Más de 40 representantes de la sociedad civil presentaron al comisionado Iván Velásquez en un hotel capitalino de la zona 1 su forma y estrategia para que se escoja de la mejor manera y forma al nuevo fiscal general de la república. Los representantes de la sociedad civil fueron claros, el nuevo fiscal tendrá un papel muy importante para el combate a la lucha de la corrupción. Si se elige un fiscal general que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción, sino que sea connivente con los grupos de poder, con los grupos de presión, y no tanto específicamente con la criminalidad, sino que no esté comprometido en la lucha contra la impunidad, yo creo que es factible todavía un retroceso. El comisionado fue claro y enfático en indicar que las universidades de todo el país y las facultades de derecho tendrán que actuar de la mejor forma para que se escoja con profesionalismo y principios al nuevo fiscal general, que reemplazará a la fiscal del Maldana. Este no se debe considerar como un proceso individual de cada uno de los comisionados. Creo que los comisionados no intervienen en la selección de fiscal general de esa lista, no intervienen, no podrían intervenir a título personal, sino que intervienen en cuanto decanos de unas facultades de derecho, de unas universidades que tienen una gran incidencia en el país, y que entonces por esa circunstancia las universidades deben asumir responsablemente. El jefe de la CICIC también afirmó que estarán muy de cerca en esta elección a fiscal general, porque el escoger un más fiscal en Guatemala tendría un retroceso muy grave. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.